Bienvenidos a Bocales Radio Hoy es jueves, jueves 22 de junio del 2017 Y los saluda como siempre su amigo Andrés Torres Aguirre Gracias por sintonizarnos a través de la red de Hidalgo Radio Donde como usted bien sabe estamos transmitiendo para los 84 municipios de la entidad No olvide que ya estamos transmitiendo por el canal de videos Youtube Todos los días este programa Usted puede verlo un poquito tarde Todavía tenemos ahí algunas fallas técnicas Nos estamos acoplando a este nuevo formato Pero todos los días usted puede ya checar en Youtube Este programa que transmitimos en video Le agradezco muchísimo a Saúl Ortiz en los controles A Kike como siempre A todo el equipo de Radio y Televisión de Hidalgo A Fede Lozano, su director Y por supuesto a Cristian Guerrero Barragán Director de Radio y Televisión Por el apoyo brindado a este programa Vamos a iniciar Jueves ya le decía Y las Bocales Radio Ya están al aire Hoy dejamos un poquito más Unos segunditos más El fondo musical Porque a nuestro amigo Saúl le gusta muchísimo American Woman Mujer Americana Una canción de los años 70 Que tocaba este grupo Guess Who Que la traducción al castellano Literal es Adivina Quién Había por supuesto Los legendarios Los únicos y maravillosos Inolvidables Grupo de los Who Que dirige actualmente todavía Roger Dentley Bueno pero había otro Que es este que estamos escuchando de fondo Aquellos años 70 Que se llamaba Adivina Quién Guess Who Y su éxito Un super éxito en la radio Con muchas semanas en primer lugar En los charts de Las preferencias Como le dicen los gringos American Woman Bueno Hoy jueves Se va a realizar en nuestra entidad Hidalgo será anfitrión De la asamblea plenaria De la conferencia nacional Del sistema penitenciario Hoy aquí en Pachuca Encabezados por el gobernador Omar Fallaz Meneses Se van a reunir Todos Todos los titulares De los sistemas penitenciarios Del país Así que si usted De entrada Ve que por la ciudad Circulan Camionetas Llenas de guaruras Policías Vehículos especiales Estos que tienen blindaje Bueno pues No se sorprenda Hoy Vienen de todo el país Los directores De los centros penitenciarios Los titulares De los sistemas Penitenciarios Incluidos Pues estos que usted Conoce muy bien Que bueno Que todos hemos oído Hablar muy bien Como el penal De Almoloya Y el penal Los centros de reclusión Del Distrito Federal Reclusorio Norte Reclusorio Sur Bueno Todos los titulares Van a estar aquí En Pachuca Son También va a estar Por supuesto Alberto Rodríguez Calderón Hidalguense Destacado Que es el titular De estos sistemas Ya le decía yo El gobernador Omar Fallá Quien encabeza Es el anfitrión Del evento Y asiste El secretario ejecutivo Del sistema nacional De seguridad pública Álvaro Vizcaíno Zamora Que A nivel nacional Pues es homólogo De varios funcionarios Bueno Son varios los funcionarios Que hacen La misma La tienen la misma Responsabilidad ¿Por qué es importante Destacar esto? Porque Bueno Además de Estas estrategias Conjuntas Para mejorar El funcionamiento De los centros penitenciarios En todo el país Bueno Hidalgo nuevamente Se distingue Por ser Sede De estos trabajos De trabajos nacionales Por Los proyectos Por programas Por tareas Que está desarrollando Con éxito Y que coadyuvan A Es decir Abonan Suman A Conseguir Mejores Estadíos De seguridad ¿De qué le estoy hablando? Por ejemplo Usted me dirá Bueno Si en Hidalgo Los centros penitenciarios Están hacinados La mayoría Ni qué decir De Tizayuca Por ejemplo Que tiene 20 años Con el problema Del hacinamiento Es decir Fue construido Para albergar Digamos 40 o 50 Personas Y tiene más Y tiene más de 200 ¿Qué le puedo decir Del centro penitenciario Por ejemplo De Tula Donde constantemente Hay problemas Incluso De ahí se ha detectado Que hacen llamadas De estas Para Tratar de sorprender Y defraudar A la gente Hay un montón De problemas Usted lo sabe Inherentes A la vida Que Se desarrolla Dentro de los centros Penitenciarios Pero en Hidalgo Hay un proyecto Un proyecto Que ha llamado La atención A nivel nacional Un proyecto Que por cierto Este Encabeza Junto con otras Instancias Juan de Dios Pontigo Que es el Responsable De Pachuca Se pinta Recuerda usted Cuando Se mandaron Pintar Todas Las casas Ahí Del Cerro de Cubitos Bueno Ahora hay una Segunda parte Que Ya está Casi lista Se está Terminando Este Mega Archirre Contra Super Grande Mural Que Abarca Buena parte De esta Zona De Pachuca Yo le podría decir Que el centro Casi se ve Desde cualquier Punto De la ciudad Este Enorme Mural Que se ha Pintado En precisamente Una zona Que se ha Detectado Ya también Hace mucho Tiempo Con una Alta incidencia Delictiva Hacía A grosso Modo Don Juan De Dios Pontigo Nos platicaba Que Pues hay todo Un proyecto En torno A esta A este Megamural Que no nada más Es una cuestión Decorativa De la O de actividades Fuera De la ley Y que Con este Proyecto De rehabilitar Las casas De Pintarlas Y hacer En conjunto Un mural Pues está dando buenos resultados Por si fuera poco Y esto si ya nada más es anecdótico Y para las revistas de corazón Hace unos días Pues dio vuelo en redes sociales Porque una cantante De origen inglés me parece Firmó, grabó O realizó un video Una cantante juvenil que a mi no me pregunte Ahí si me declaro totalmente neófito en el asunto Una chica morenita Muy chinilla, muy simpaticona y bailarina Filmó un video Ahí en esta En esta zona teniendo como escenario el mural De Cubitos Que se está, bueno este nuevo Megamural, la segunda parte Y bueno Este video se hizo viral Pues en redes sociales, en internet Y la sede fue Pachuca, por eso hoy Pues uno de los temas Que seguramente ahí se van a resaltar En esta reunión nacional, será el Proyecto de este Megamural Que es un asunto que tiene que ver Con la seguridad Fíjese usted Con Y reforzar los temas De integración Y de reinserción Y bueno A través Del Arte ¿No? En su más Pura expresión Le vamos a pedir Vamos a comprar A Juan de Dios Pontígolo Diola Que Pues cuando Él Cuando él Lo 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 decida Su agenda Se lo permita Pues que nos visite Aquí en las vocales O nos llame por teléfono Para Pues platicarnos Exclusivamente De La edificación De la Conformación De este Megamural Juan de Dios Pontígolo Que es titular Es secretario Ejecutivo Del Consejo Estatal De Seguridad Pública Y bueno Ya le decía yo Hoy hay un gran 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 Evento En Pachuca Con motivo De esto El gobernador Omar Fallad Estará al frente Las medidas De seguridad Están al 100 Por ejemplo A mi Que soy director De un diario Me llamaron Desde hace Varios días Desde la Ciudad De México Desde Las instancias De seguridad Pidiéndome Que les confirmara Que reportero Que fotógrafo Iba a estar En el evento Hay una logística Especial Para moverse Dentro del evento En cuanto a medios De comunicación Así que Va a ser Verdaderamente Algo muy interesante Mañana Aquí por supuesto En Las Vocales Radio Le vamos a estar Comentando Más a detalle Todo lo que se haya Tratado En este En este Gran Evento Y seguimos En Las Vocales Radio Volvemos Volvemos a Las Vocales Les recuerdo Los números Telefónicos El 711-0848 Y el 711-1069 Ya le iba a contar Una anécdota Del Secretario De Turismo Pero ahorita Se la cuento Y mejor Escuchamos Aldo y su dron El dron de Aldron ¿Cómo estás mi querido Aldo? Muy buenos días ¿Qué tal Andrés? Buen día Para comenzar El día de hoy Pobladores de la comunidad Del Carrecal Perteneciente al municipio De Inquilpan Que tuvieron así Presuntos ladrones De ganado A quienes obligaron A caminar por las calles Presentando cartulinas Con torsigna De acuerdo con los vecinos Los 5 sujetos Fueron sorprendidos Cuando sustraí Intentaron sustraer ganado Por lo que fueron asegurados Por autoridades del lugar Quienes amagaron Con linchados O desmatables Fueron entregados Al ministerio público De este municipio Nuevamente Inquilpan La ley del más fuerte ¿No? Y el presidente municipal Organizando marchas Organizando protestas Pero Pues no No atiende No atiende su hogar ¿No? Dice el que atienda Atienda Que la atienda Y don Pascual Chárez Mejor Coacciona ¿No? A la gente La obliga a venir A marchas A presuntas Protestas ¿No? Entrecomilladas Y mira Mientras En Inquilpan La gente Sigue Sigue manifestando Que no confía En su autoridad Y al tener La menor sospecha De que alguien Está cometiendo Un ilícito Pues Se toma la ley En sus manos ¿No? Y les pone una Les pone una Verdadera pela Como se dice Y luego pues Ante el riesgo De que pueda suceder Algo más grave Pues ya Se los entrega La autoridad O se los Se los pasa No hay la bolita Pero primero Se cobra Se cobra No vaya A repetirse Lo que En aquel Pasaje En la literatura ¿No? ¿Quién mató Al comandador? Fuente Ovejuna Señor comandador Es decir Una turba Furiosa Lincha A un presunto Delincuente Sin tener la certeza De que de verdad La delinquía Hubiera cometido Un Un ilícito Y cuando vienen Las investigaciones Y dicen ¿Quién lo mató? Pues vaya Usted sabe ¿Quién lo mató? ¿No? ¿Quién fue? Pues todos fueron O nadie fue Eso es lo que está sucediendo Al haber un vacío De autoridad En Ismiquilpan Gracias a Don Pascual Charrez Y su grupo Que está más interesado En fortalecerse En materia política Según ellos ¿No? Haciendo Haciendo Gala De otros tipos De artibrujios Y artimañas Para Pues llevar nada más Agua a su molino En los ismiquilpenses Es lo que menos Les Les importa Pero bueno ¿Qué más tenemos Mi querido Aldo? Sí, pues comentar Que va a Demorgar Educación De la Campionaria De comparación Nacional Del sistema Penicincerio Eso será Al sur De la ciudad Sí, un evento Un evento grande Lo mencionábamos Hace un ratito Ya puede usted Ver por las Calles de Pachuca Un despliegue De seguridad Importante Porque Pues prácticamente Vienen todos Todos los representantes De los sistemas De seguridad Nacional No es para No es para que No es para que Se asuste Es para que Usted Lo dimensione Imagínese usted Que a su cargo Está el sistema De seguridad Por ejemplo Del estado De Nuevo León Y que Usted es el responsable Tiene que tener Seguridad Usted y su familia Porque seguramente Estos malandrines Que viven Dentro de los penales Que luchan Por el control De los penales Donde Indiscutiblemente El problema De la corrupción Persiste Pues seguramente Tratan De coaccionar La acción Del titular Primero Del director Del penal O director Del penal Y después Del sistema Pues para Poder ellos Hacer Sus operaciones Ahí dentro De estos centros Entonces No es sencillo No es sencillo Este trabajo Es gente Que está Constantemente Constantemente Así se lo digo Textual Jugándose la vida Jugándose la vida Todas las personas Que tienen A su cargo Una responsabilidad Como el sistema De seguridad Sistema penitenciario De su estado Sea cual sea Tienen una chamba Muy Pero muy Complicable ¿Qué más tenemos Aldo? Si esto se está En colación Para que tome Sus precauciones Muy bien Pues ya escuchó Usted va a ver Por ahí Algunos cortes A la circulación Para la entrada Y salida De este conocido Salón de fiestas Al sur de la ciudad Donde se va A realizar El evento Mi querido Mi querido No es salón de fiestas Es salón de convenciones ¿Veas? No es Centro de convenciones Perdón Centro de convenciones Mi querido Aldo Muchísimas gracias Gracias Buenos días Buenos días Volvemos Volvemos a las vocales Oigan Ayer el secretario De turismo De apellido Baños Sube un twitter Donde Muy ufano Y es más Pregunta esto Da a conocer Que la universidad De la cual es rector Una universidad Privada Y en la zona De mineral de la reforma Firmó un convenio Con el presidente Municipal Panista De ese mismo Municipio Mineral de la reforma Y ahí se les ve A los dos muy contentos Firmando convenios Dos preguntas Señor Secretario de turismo Primero No son horas de trabajo Cuando usted firmó Este convenio No debería estar En la secretaria De turismo Y no firmando convenios A nombre de Su empresa Privada Y número dos Pues a usted Se le paga Para trabajar Por el turismo Hidalguense No puede estar Haciendo negocios Con Con funcionarios Públicos Así sean De mineral de reforma Donde está su universidad Este Para su negocio Privado Digo A mi que me conteste Yo estoy haciendo Estas preguntas No se si este mal A lo mejor me conteste Estas muy equivocado Andrés Yo trabajo mucho Y trabajo bien Ojalá me pudiera contestar Yo tengo dos preguntas Estaba en horario De trabajo Firmando convenios Privados De empresas privadas ¿No? Con un ayuntamiento Y número dos A él se le paga Para andar haciendo eso No se le paga Para hacer trabajar En beneficio de los ciudadanos Porque cualquier convenio Que él firme A nombre De su universidad Es un asunto De índole Personal Y él es un funcionario Público Por eso estamos llenos De los chanclitas Por eso estamos llenos De leyes Casims Y de todo eso Porque no sabemos Separar No entendemos Cuál es la función Pública Y que no nos debemos De servir Quienes tenemos Una responsabilidad Pública Que estamos Dependemos del erario ¿No? Tenemos una remuneración Del erario No podemos Este Distraer Nuestros Este Esfuerzos Nuestro trabajo Para el beneficio Personal A ver A ver si alguien En la Secretaría de Turismo Nos está oyendo Y nos contesta ¿No? Porque el secretario Pues feliz Él firma Entre mejor le vaya A su A su universidad privada Pues mejor Dice Ya luego Me llamarcaron Por eso el turismo Ni crece Ni genera más Empleos Y atractivos Aquí tengo un mensaje Acaba de llegar Bueno Ya estamos sobre el tiempo Yo le agradezco muchísimo A mi amigo Saúl Ortiz A mi amigo Quique Como siempre Aldo y su dron Soy su amigo Andrés Torres Aguirre Nos escuchamos mañana Esta